Seguro para otra cosa. Entonces fuerte el aplauso para todos ellos. Úrsula, Vero Monge, Carraquilla, María Cortés, mi Marta Aguilar. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Ea! Y ya nos vamos, vamos allá, Úrsula. ¡Aire! ¡Venga todo el mundo! ¡Para Jesús! ¡Por María Jiménez! ¡Vámonos! ¡Ale! ¡Ale! Todo lo que yo te haga, antes tú ya me lo hiciste. Y ahora ¿qué quieres conmigo si tú para mí no hiciste? ¡Cómo es eso! Y aún no soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño. Y yo sé que no te quiero, mi amor, amor, se fue con los años. Señor, porque yo me lo puse a sufrir, como nadie había sufrido. Y mi piel se quedó vacía y sola vez, o sea, vale, lo olvido. Y después... De luchar contra la muerte empecé, a recuperarme un poco, lo olvidé. Todo lo que te querías y ahora ya... Y ahora ya... Mi mundo es otro... ¡Vamos allá, Úrsula! 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 Todo así hay solado, es o sea, da en el olvido. Y después... Del luchar contra la muerte empecé, al recuperarme un poco ya, olvidé. Todo lo que te quería y ahora ya Y ahora ya mi mundo es otro 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vamos! ¡Alza! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!